Dieron inicio los trabajos de construcción de las nuevas oficinas de la ciudad de Golpaz en el Puente Internacional 2 y debido a esto se mantiene cerrado el carril de peatones para cruzar a Piedras Negras. Sobre este proyecto habla Homero Valderas, director del sistema de puentes. El edificio, estamos muy orgullosos de decir que ya empezó la construcción. Obvio no se mira mucho movimiento todavía porque tienen que hacer unos movimientos con los utilities, ¿verdad? Pero ya cuando se haga ese movimiento pues ya van a empezar con la construcción. Esperemos que dentro de 13 a 15 meses esté completo ya el proyecto. ¿Cuánto es la inversión? A 3.5 millones de dólares. Ya está aprobada, ya el dinero ya lo tenemos, ya está todo en el presupuesto y ya nomás está de esperar la construcción. El funcionamiento del puente va a seguir todo igual. Ahorita estamos trabajando en los planes de la construcción.